Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que está detrás de todo este conflicto de imperio? Está la disputa por quién se queda con Venezuela. Entonces, hay que pensar seriamente para dónde vamos, porque en medio del lío de imperios, hay un imperio del que nosotros queremos ser socios. Nosotros queremos ser socios del imperio americano, de la democracia americana, del capitalismo americano. Queremos ser parte de la zona dólar, efectivamente, ya lo somos de hecho, pero queremos reforzar un nexo transparente como el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No queremos dólares ilegales, queremos dólares legales en manos de asalariados de Venezuela que cobren en dólares, dos, trescientos, quinientos, mil dólares, lo que haya que, lo que dé la rentabilidad de la economía. Queremos echar de ese país todas esas mafias de las distintas visiones imperiales o clientelares allí, de todos los que quieran hacer negocio con nuestra expoliación como territorio. El problema es que ese Estado venezolano se derrumbó, no existe más. Ahora, los pilares fundamentales de la existencia de nuestro Estado no es ni siquiera Maduro y el tal, ¿cómo se llama? Padrino. Esos son las representantes. Pero en realidad hay una disputa sobre nuestro territorio y por lo menos las últimas cuarenta ocho horas las ganó Coqui. ¡Ja! Coqui, de la 905, él estableció su zona de control contra la, contra la AMPA policial de Maduro. De Maduro, y con metralladoras tres, tres cincuenta, ¿qué llaman esas? Las punto cincuenta, ¿qué llaman las metralladoras esas? De gran calado, con balas de este tamaño. Este, bueno, mis amigos, ahí están, en la cota de 905, con capacidad de derrotar incluso cualquier pelotón policial o militar que vayan vainalos allá. Bueno, mis amigos, aquí llegamos entonces al llegadero. El territorio venezolano fue esguasado. El territorio venezolano está pulverizado. No existe control territorial de nadie sobre nada. Y al propio tiempo hay control de Coqui, control de Yuleisi, control de no sé qué, generales y coroneles, control de la FARC, control del ELN, control de burócratas chavistas con sus bandas armadas, su colectivo, su torta allí de organizaciones paramilitares. Hay de todo en el territorio que antes era único, era indivisible, era nuestra república y éramos aliados de Norteamérica por 100 años y dejamos de serlo desde que Chávez se le ocurrió la idea de que había que luchar contra el imperialismo norteamericano. ¿Para qué? Para meter a los rusos, para meter a los chinos y sobre todo para mantener la ficción de una revolución cubana que es una soberana torta, una soberana, ¿cómo se llama? Fracaso, para decir lo mínimo. Amigos, vamos por partes. Todos los países, cuando se hacen imperio, tienen un ascenso, una estabilización de ese ascenso, quizás un nuevo ascenso, una crisis y una caída, una decadencia y una caída. En qué situación, y eso si lo estudiamos por Inglaterra, hay una historia, estemos en Holanda, otra historia, Alemania, otra historia, España es la más cercana que conocemos porque fuimos parte de ella. Es decir, hay todas esas historias del auge y caída de los imperios y hay un auge del imperio americano y un proceso de descomposición interna y de descomposición de su situación internacional. Que mire, hablar de Estados Unidos es hablar del mundo. No crean ustedes que esto es así de sencillo. Hablar de la hegemonía norteamericana y de la hegemonía del Estado imperial norteamericano es una discusión que compromete todo el planeta. Y todo el planeta tiene entonces que ver con Estados Unidos y nosotros, que somos marginales y pequeños, por supuesto que somos parte de lo que se determina en este imperio americano, en esta democracia, que nosotros apoyamos contra todos los otros vivianes, usurpadores, canallas, ladrones, etc. del resto de las potencias. Nosotros queremos ser parte de los arreglos que en el futuro se hagan sobre el Caribe porque la dialéctica de imperio sigue. Las oposiciones y conflictos de imperio van a seguir. Y allá anda Putin metido, que al parecer puede desenganchar de Venezuela mediante un arreglo con Estados Unidos que lo lleve a más bien a quedarse por aquí sin muchos objetivos, a cambio de que lo dejen tranquilo por allá en su Siria y en su mar negro y en su lío con Ucrania y con sus ventajas para comerciar con Alemania, etc. Pero eso es otro día les hablo de eso, pero eso me distanciaría de lo que quiero aterrizar hoy, que es en la situación particular y precisa de la situación norteamericana en política. Pues bien, pero dentro del contexto internacional. Nosotros, mis amigos, en Venezuela no tenemos otra chance de sobrevivir como nación civilizada si alguien no nos ayuda a sacar esta mugrienta, pestilente burocracia estalinista del Partido Socialista Unificado cubano de Venezuela dirigido por Maduro y Siria. Los ladrones tienen que ser echados de ahí. Son hipercorruptos, hipercorruptos. Son asesinos, torturadores, expoliadores, vendidos a las más siniestras fuerzas de la AMPA mundial. El chavismo debe ser execrado, limpiado Venezuela de esa mugre histórica que significa el control estalinista cubano de esa nuestra nación a la cual su sagrado suelo lo han pulverizado como Estado y queda ahora pedazo donde se reparte cada quien el pedazo que les toca. ¡Putín! ¿Estás ahí metido? Ah, entonces habrá que negociar con Putin que se vaya al carajo o que educadamente debe abandonar sus intereses en Venezuela a cambio de algo, porque eso no te negocian si no es a cambio de algo. O le pagas lo que le debes o Estados Unidos arregla con ello no sé qué acuerdo. Estoy ya insinuando que nuestra situación venezolana debe ser negociada. Y es en ese sentido que yo no le voy a quitar cómo se llama, méritos a las propuestas de negociación y acuerdo. Es lamentable. Es casi ruin pensar que un país solo puede tener solución si se venden a no sé qué postor. En este caso la MUT tiene 20 años tratando de vendérsele a los castristas y por la vía española y por la vía noruega y por la vía italiana y por la vía del papa. Ellos siempre andan buscando quién compre su miserable mercancía antipatriótica. Ahora, nosotros que somos patriotas queremos que nuestro país sea independiente realmente y que habrá que negociar. Sí, se negocia, pero sobre bases donde no quede duda que queremos liquidar todo este pasivo miserable del chavismo en el poder. Ahí no hay acuerdo posible de los señores chavistas con los señores de la... Perdón, de nosotros con los chavistas no hay ningún acuerdo y la MUT si quiere acuerdos porque andan armando desde hace años y años y buscan constituir lo que ahora abiertamente Leopoldito se animó a decir, se le agradece, su ruindad por lo menos tiene el don de la claridad, queremos un gobierno conjuntamente con los chavistas a la cabeza de lo que queda de ese pobre país llamado Venezuela. Nosotros que estamos en contra de que tengamos que seguir soportando a los ladrones del chavismo tengo que admitir que hay que negociar algo. ¿Pero en qué condiciones se negocia? No se negocia sobre la base en que subsiste esta porquería de régimen ni ninguno de sus segmentos ligados a la ruina de Venezuela en los últimos 20 años. Pero sí, algo hay que negociar. Por ejemplo, ¿de verdad los chinos nos han saqueado? Parece que sí, pero sobre todo habría que averiguar dónde están esos reales porque ellos dieron 30, 40 mil millones de dólares a cambio de un petróleo. Hay que ir a hacer las cuentas. A ver, le hemos mandado tanto petróleo, señores chinos, y ustedes metieron tanta plata, pero yo no la veo. ¿Dónde está esa? Ah, no, que mandamos tantos carros y mandamos tantos dólares. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? ¿En qué se gastaron? Ah, los tiene Ramírez. Vaya al carajo y las hijas de Chávez tienen el fondo chino, ¿entienden sus manos? Entonces no se vale ese fondo chino del cual no se usufructuó ni siquiera un 10% porque fue a parar las cuentas privadas de los chavistas de PDVSA y de la familia Chávez. Así no es la vaina. Entonces, ¿y qué negociar con los chinos? Ustedes sabían que estos años se la robaron completa, chinos. Bueno, mire, chinos, ¿por qué no averiguan allá entre los burócratas de ustedes quienes cobraron comisiones? ¿Por qué hay gente para gustarle los reales a los chinos? Les gustan mucho los billetes a los chinos y a lo mejor tenemos la suerte de que haya una investigación seria en la propia China y determine que hay 100, 200 cacos, ladrones, malandrines chinos que ayudaron a hacerse riquísimos a Ramírez y a toda esta patulea infecta que dirige el Estado chavista. Pero eso hay que negociarlo, hay que hablarlo con absoluta tranquilidad. Los rusos, a ver, mandaron no sé cuántas chatarras, mire, amigos rusos, la verdad que ustedes no nos ayudaron un carajo, ustedes mandaron fue lo que les sobraba de ese parque gigantesco de viejas armas en desuso o rehusadas en base a a toda clase de defectos que les dejaron y entonces, bueno, ¿cuánto es que les debemos? Y esos Sukhoi que son 4-5 que los sacan a pasear cada vez que pueden pero sin misiles porque esos no están artillados para ese hostal de Sukhoi. Entonces, hay que entenderse con los rusos qué se le debe o qué debe pagárselo o qué no debe pagárselo. Con Irán es distinto. Irán lo que ha montado en Venezuela son fachadas de una supuesta fábrica que lo que buscan es montar misiles, fabricar, traer piezas de misiles y armarlos y montarlos allí en unas bases secretas. Ah, vaina. Eso es distinto. Eso hay que hablarlo con Estados Unidos. A ver, ayúdenme a investigar aquí los misiles iraníes lo que hay aquí. Ustedes no ven, mis amigos, que este lío de las potencias que se han metido en Venezuela, estos canallas chavistas las complicaron de tal manera que lo único que es realmente visible es la ocupación cubana del Partido Comunista cubano. el tal Fidel tuvo las santas digamos gemelas de decir que se le debía plata porque la ayuda cubana pues es una cosa extraordinaria pues. A ver, piazos de loco cubano, castrista, cubano es una cosa, castrista es otra. Bien, a ver, castrista, que vengan de Cuba. ¿Qué se les debe a ustedes? Ah, no, que los servicios ya tú me vas a cobrar por haber espiado al país, por haber mandado aquí 20, 20 mil o 30 mil funcionarios cubanos que solo vinieron a ser digamos parte de una inversión como mano de obra esclava que mandaron ustedes para acá y las tropas del Ministerio del Interior que pululan en todos los cuarteles de Venezuela y en todas las policías y los muertos que nos ocasionaste en la calle. ¿Quién no los paga con un solo estudiante que hayan asesinado estos malandros cubanos? Bastaría para no pagarles ni medio. Pero es que nos deben un realero en Petrocaribe, etcétera. Es, no sé, 8, 10, 15 años de factura petrolera incalculable. Eso hay que arreglarlo es a tiros con los cubanos. O se van o se les liquida en territorio venezolano porque es una fuerza de ocupación hostil al Estado venezolano. Negociar, ah, no sé, si quieren negociar veremos, pero hay que negociar sobre la base, no que le debemos nada, sino que nos deben un realero que tenemos que cobrarle y que nos tienen que pagar. Bueno, mis amigos, esos son los pequeños problemas que se discuten en el Departamento de Estado norteamericano en el final de una época histórica que tiene muchas aristas que hay que convertir. Gracias.